Yo creo, Brian, que es meritorio ¿Por qué? Ya Yo creo, Brian, que es meritorio hacer una presentación de quiénes somos No, cuidadito que después los Ojo que, para que quede para el recuerdo que esta persona tiene 600 seguidores en Twitch, de los cuales son todos como nombres así Fun Orange 248, que tiene un nombre perfil genérico. Tú podís ver las personas ¿Cómo llegaron a todas? No tengo idea Yo puedo ver Estoy viendo los seguidores No, pero de cantidad específica ¿Te acordás de estos seguidores? Yo me acuerdo de uno que se llamaba Cristóbal Ya, se me olvidó Perdón, amigo Pero él siempre me apoyaba No me acuerdo el nombre Ese murió en un accidente de tránsito en la Pampa En el altiplano Ya, tenéis que dejarlo ir, Cristóbal No fue tu culpa el accidente Ya, que me estás contando No, no, te iba a decir que es meritorio que nos presentemos antes de todo Primero que todo ¿Es meritorio? Puta, tan pronto Si son las Son Ah, ya, ya Esperemos un minuto en silencio Y ahí nos presentamos Puta, y más encima Más encima el podcast Es grabado, ¿no? La pura voz Hice un chiste visual Nadie lo entendió Es grabado pura voz No Puta, ya bueno Entonces la gente que está en el live stream Supongo que habrá visto Mi maravilloso chiste Al nivel de Buster Keaton Pero No Lamentablemente no Sí que No, lamentablemente no Espérate Y estoy mirando A la otra cámara Ya, ¿para qué explico Las cosas que miro? No, ahí no más Vos que te piola No me corta Que te piola Ya, ya, ya Vos me decís cuando hables No te preocupes Brian No, primero Muy buenas ¿Cómo están? Esta Es mi vuelta A Shooter Probablemente este video No lo vea nadie Pero a mí me hace ilusión Para que estamos con cosas Hace rato que quería volver Ah, ya entendí Lo voy a subir a YouTube Lo voy a subir a YouTube Y va a estar acá en Twitch Va a ser las dos cosas Esto se va a quedar en Twitch Igual la gente lo puede ver en Twitch La gente lo puede ver en YouTube La gente lo puede ver Nada más Porque no pienso pagar un servidor Entendí Háblame algo Te vas a decir algo más Pero puta Te vas a decir algo más No, no Porque estáis tan inspirado Yo no te voy a cortar Mira, más encima hablo Y me cortáis No hablo Y te enojas Ya me viene a puro quejar Pero estáis Estaba contento Porque es mi vuelta Y la verdad Hace rato Queríamos empezar a subir Un contenido diferente Estoy todo chascón No importa Un contenido diferente Y este estilo es un podcast Un podcast Que habla de un montón Un sinnúmero De tonteras Porque nosotros hablamos tonteras Y más encima Aquí No hay nada ¿Cachaste? Sí, porque hablamos de tantas tonteras Que al final Que al final suman Pero me da miedo O sea, no mentira No me da miedo Me intriga De por qué 7 más 7, 8, 9, 10 7 más 3 Son 10 Y 5 más 5 Igual son 10 Y siento que El 5 más 5 Es como un número más chico Ahí lo tienes Tú crees que No sé Es normal Cierro mi caso Quedó todo claro Quedó bastante claro Con lo que dijiste Pero no es miedo No sé si me queréis refutarme Es que no lo entiendo No sé si lo entiendo Brian Presentémonos Tú quién eres Qué haces Cuál es tu hobby Y cuenta ruta Con clave Ah, no, tenías cuenta ruta Sí Voy a empezar Con dar los datos De mi tarjeta de crédito Para las primeras personas Que estén viendo esto 4, 1, 6 6, 8, 4 8, 5, 9 Ya Los números atrás Son 4, 5, 6 Y expira El 21 Del 2026 Ahora Con El 21 Con nada que ver Si el mes Ya casi Bueno, viste Para que vean Sí Gracias por tanto Sí, para que chas No hay que mentirar Hay harta gente Que está allá En Ebay Comprando tarjetas de video Ahí los dejo ¿Viste? Ese eres tú Casi este podcast Este es Brian Y después te quitas Claro Ese podcast ¿Ya? Y todo lo que te da Después te lo quita Por eso aquí no hay nada Al final Se supone que la suma De las fuerzas Es cero ¿Ya? Y esa es mi presentación ¿Pero qué encoche tu madre ¿Quién eres? ¡Preséntate! ¿Qué horrible ¿Has escuchado cuando le preguntaron A Charles Manson ¿Quién era? Amnopare Amnopare Se lo he visto Esa Por su Para la gente que no Ahí lo puede buscar en internet La presentación De Charles Manson Es buena No soy tan Charles Manson Soy más un tipo de Un tipo de casa Un tipo que Que de repente Comete ciertos crímenes Pero 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 se Pero se pasa bien ¿Ya? En el último podcast Les voy a decir ¿Ya? Pero ya Este es el último Cuidado No, si ya sabíamos Oye, pero si nunca habíamos llegado tan lejos Ya Me voy a presentar Me voy a presentar Presentes Iba a ser una referencia Morandego en compañía Pero demasiado 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 bajo Para este Para este nivel No, estamos Un nivel muy alto Mientras te presentes Voy a revisar una cosita en el canal Dale ¿Qué me habíais pedido de nuevo? Que te presentes Quien eres Que estudias O si trabajas Y Un hobby Mira Mira Buena Un buen extra Mira ¿Dónde lo buscaste? ¿No te vas? El tonto reculeado Va a presentar Hoy Pero con 100 garabatos Vaya Uy, te vas a tener que evitar esto Ya Te lo encargo Voy a ir al audiovisual Voy a ir al audiovisual Así que Da igual Soy No, pues nada Soy Brian Si no me conocen Perfecto Conozcanme Ahora Ya Estoy informática Por eso molestaba al Christopher De que Le asustan los números Porque de verdad Que le asustan los números Como estudiante de ingeniería Como estudiante de ingeniería Puedo afirmar que tiene una cierta Aversión por algo que tenga que ver Con las matemáticas Así que por eso lo molesto No me asustes Había hecho algunos podcasts En el pasado Creo que todavía lo hago Creo que todavía lo hago Para que veáis que son tan oscuros Que ni yo sé que lo hago Pero Por ahí en Pero por ahí en En la universidad En la católica del norte En la gloriosa Miro para arriba Que algún día voy a salir Y Ehm Eso es bueno Ese soy yo ¿Qué hobby? Va a trabajo Acuérdate que trabajo No, no sé Los sábados Por eso no hicimos esta cosa No digáis dónde Tampoco Dejémosla ahí Trabaja el cabrón Muchas gracias No, si no iba a decirte El tiro Ya listo Ya, ya Listo, nos vamos Chao Gracias Ya listo Mentira, mentira Este fue el capítulo cero De aquí Puta, ya Tengo que pegarle a la mesa Cuando digo que no hay nada Sí, porque era hombre Los hombres Tienen esa actitud Machista Sí, pues No, porque Es que es tan bueno Que me duele Pues viste Aquí No hay nada Te pegáis en el pecho Ya Aquí no hay nada ¿Así? Ya Aquí no hay nada Entonces ¿Ya nos presentamos? Yo no me presentamos Oye, pero vos no me presentaste bien Perdón Me presenté Yo soy estudiante De comunicación audiovisual Por eso esta gran producción Es broma, es broma Lo apreciamos mucho Siempre quise tener un amigo Que fuese Claramente, sí No sé Un poquito Comunicatorio audiovisual Impedido, digamos Hace cuatro años Estoy por salir Este es mi último año De hecho estoy buscando práctica Por favor Denme práctica Y Eso básicamente Empecé este canal de YouTube Bueno Este en Twitch Pero en canal de YouTube Lo empecé No me acuerdo Uno año del pico Y Eso Un hobby Un hobby Jujuy 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 Julgado Yo quería mantener esta cuestión Family Friendly Perdón Porque son recién las nueve Lo que Perdón A la 10 Empezamos con lo impropiado Y ya Perdón Te lo guardaste todo Y después lo ponía en el texto Ahí Y ponía Ya mira Lo bueno es que voy a tener que Voy a editar solo 10 minutos Igual es poco Eh Ya pues Y mi hobby No soy tan vulgar siempre Esto es por Por trabajo nomás Y que se sienten confianza Exacto Y un hobby yo creo que es leer Ah Y hablar duro we Va perdón No pero de verdad Se nota en el vocabulario Me gusta No te lo juro Si me gusta leer Escribo Y Yo creo que es Tocar música Y tratar de hacer música Tratar Más no hacer Porque me cuesta Eso Ahí lo tienen Estoy contento de estar de vuelta en Youtube Porque Youtube es una plataforma que Uff Se pasó bien en su momento Y gran hombre me refiero a A gran hombre Yo he estado haciendo ejercicio Bueno De hace cuanto tiempo Pero seguí haciendo ejercicio Eso me refiero Ah si Empecé Uff Los dos años Haciendo ejercicio No mentira Es que yo entré gordito No Los dos años Yo entré gordito Ah quien te cree loco Loco Vemos la foto cuando teníamos De hace cuanto nos conocemos también Hay que introducir eso Algo En el lore Porque Cuanto El canon El canon Casi es No Cuanto A ver Yo llegué a Coquismo A los 5 Ahí dije Donde somos No importa 5 Joder Vos soy el matemático Te voy a mandar mi dirección Para que la pongáis En texto ahí Ya que estamos Digo yo No sé ¿Cuántos somos amigos? No En verdad que no soy ¿Amigos? No Decía Nos conocemos nomás No te agarrís Bueno pero Te conocieron Server Damongast La verdad Y ahora Te traje No es broma Esta es una Una conversación normal Entre Entre nosotras Así que La gente que quiere ya salirse Se puede ir también Y si no Se queda nomás Pues cierto Es el que quiere que esté nomás Igual somos 5 personas Descontándonos nosotros Tú también Estás viendo La transmisión Debería salir No 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 Dale Yo veo la Igual es bonito ver la La gráfica que pusiste al fondo Está bonito ¿Cierto? Con el glitch Así Pensé que Es chistoso Que no hubiera sido Intencional De hecho lo tengo así Por si se pega Para que la cuestión Pase más piola La verdad no Bueno Si Viste Lo que es ser audiovisual Es que soy audiovisual Oh Nos dijeron que está bueno Ay gracias No sé quién eres Muchas gracias Eh Se me olvidó La hueá que me está hablando Me está diciendo algo Y me fui No Te está Tenemos que introducir el lore Desde cuándo nos conociste Ah Desde cuándo nos conociste El No pero Tú te viniste Ya cinco años Sí Cinco años Tampoco Yo tenía como cinco ¿En el jardín entonces? ¿En el jardín? Yo no estudié Lo sé Tenemos la misma edad ¿Tenís 21? Ya pues kinder Sí pues Sí tenemos la misma edad Puti no sabía Viste tan amigo No Qué edad tenés ¿Cómo tío? ¿Sabís que yo pensé Que tu segundo nombre O sea yo pensé Que tu apellido era Milenko Sí Ese es un problema Que es que ¿A quién se le ocurre Tener Milenko Segundo nombre A mi papá? Pero te lo juro Ah dale Perdón te interrumpí Perdón Pero si a ti te dicen Brian Milenko Tú decís nombre a pillo Ya es igual Te entiendo Más encima Milenko Tampoco hay una Es que un nombre Igual No O sea Acá en Chile Ah como que no Ya listo Entonces Brian Brian nul Brian nada Sí Brian Vacío Y se escucha como Vacío Bueno la verdadera Pronunciación Está prohibida A los hablantes De esta tierra Así que Vaya a tener que Pronunciarla así nomás Hay una canción Donde la coma Se muestra como Un Eso es el tobillo Es como Brian Y listo Estoy hablando Bueno Aquí no hay nada Ya lo explicamos Brian Inhalación fuerte Excorporea Y de ahí Los apellidos No voy a decir Los apellidos Porque ya me pueden Buscar en el Rutificador Ayer estaba buscando Cuestiones de Genealogía Ah se me contó Y Y Ah bueno Entonces no te cuento Nada y nomás Se quedaron con Cuello No 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 Entonces Busqué en el Rutificador Hay Hay páginas Que te pueden Permitir encontrar Y de ahí Los certificados Nacimientos Y todas las cuestiones Ya Así que llegaste Como los bisabuelos Y ahora Puse una solicitud Al registro civil Para Algunos datos De De gente que no puede Encontrar en los Datos Online Eso es más fácil Te lo estoy tomando Muy en serio Brian Yo creo que Era un hobby Y al final Se transformaron En una búsqueda Pero global ¿Te das cuenta de eso? Pero no No sé si le ha pasado A La gente que Estaba en Instagram Me encontré un post En Instagram Y de ahí empecé Pero espérate Mira ahora hablando Súper en serio ¿Cómo ¿Cómo se supone Que va a ir pillando A los anteriores? Yo pensé Que era esta Cuestión que te lo buscás Automatizado Porque hay una página Que te los busca Pero ¿Cómo lo hacés tú De manera manual? Ah no No pues que acá En Chile Mira Te voy al registro civil Y pedí una Tu certificado de nacimiento Ahí empecé Porque ahí sale El rut de tu papá Y de tu mamá Ya Y entonces Con el rut de tu mamá Buscáis Su certificado de nacimiento Y sus papás Ya Y ahí llegáis A tu abuelo Y si es que salen Tu abuelo Por ejemplo Para el lado de mi papá Salían mis abuelos Y el rut Ya Y ahí pude buscar A mis bisabuelos Pero por el lado Mi mamá Mi abuelo Son como más activos Entonces no salía El Eso No salía El rut Entonces Tuve que buscar Por otros lados Pero tampoco encontré Entonces Ahora pedí al registro civil Que buscaran En su archivo Si es que existía Alguien con ese nombre Bueno Obviamente debería existir Alguien con ese nombre Pero si no No existía Brian Reitero Brian Listo Viste por eso Se me empiezan a desaparecer De a poco los apellidos Me dice el registro civil Usted no existe Tú no te vayas siendo más viejo Tú vayas desapareciendo Al momento que me llega el mail Así Lo leo Me desvaneco Así Ay Ay Qué buen final para película Tú querías audiovisual Podías hacer una cuestión así No yo no Me dais los créditos Así ganan plata cabros No ganamos plata Listo corta Ah verdad Porque no ganan Lamentable Bueno En eso pues entonces Le pedí al registro civil Por transparencia Que me dieran los datos De mi abuela Y dos bisabuelos Listo Fácil Y lo armaste Y todavía te falta mucho No pues que en 20 días Y tú sabés Cómo se mueve El aparato burocrático De este país Tenés que pegar Pesabuel Lento No no Pero hay que pedir Si quiero pedir fotocopias Tengo que ir al Al oficina del registro civil Y ahí ¿Pero qué voy a pedir fotocopias Al final lo podéis descargar? ¿O no se puede descargar? No pues que La idea es que cuando no están Uno pide fotocopias Ah ya entiendo Y la Los datos también Que están en el registro civil No son No están completos O sea Tu registro en nacimiento Creo que es más completo Que lo que sale Ah ya entiendo Ok Entonces Ahí Pero cuando se acabe Cuando desconfinen acá Este maravilloso puerto De Coquimbo Ahí ¿El lunes o no? Puedo ver si voy Si voy el lunes Bajaron caleta los casos Ya pero no Que lo de coronavirus Porque que baja Pero que bueno Que hayan bajado los casos No no Ya nos van a censurar Dije coronavirus Perdón Y si digo pena Oye que no Yo te censuro ¿No? ¿Cómo? Te censura el coronavirus Sí déjale decirlo La palabra La mención Puta ya Vaya a tener que Pero con todos Los improperios Los insultos Los muteas Mira no Si voy a tener que editar Hasta el minuto 20 Ahora Puta la costa Pero Uno no es ninguno Pues 20 25 Mira puta Ah No y después llevamos Como una hora Y voy a empezar A decir más insultos Viste Te lo voy a ir sembrando A poco Para molestarte un poco Y en el chat También puede ser Ya Así que voy a subir Esta cuestión a YouTube A YouTube Lo voy a subir Porque Bueno lo tengo votado Hace caleta De hecho el último video Que subí Fue hace dos años ¿Dos años? Y de hecho fue hace dos años Pensando que yo iba a volver En esa fecha Porque no subía videos Hace como un año O sea en teoría Son como tres años Pero sabés que mi canal Es súper chico Es enano Si con esto Se supone que yo quiero Como empezar de nuevo Pero Pero vais a borrar Todos los videos No No lo voy a dejar Pero Tiene caleta De hecho Pero sabés que Igual para hacer un canal Chico En ese tiempo En esos años Era distinto Porque No sé Un canal de 5.000 Suscriptores Como era el mío Igual te veían Un millón de visualizaciones 800.000 Entonces igual era Oye pero si yo me acuerdo Que te comentaba Igual Tenía yo Unos pequeños Una pequeña pero leal Base de De fanáticos Sí Era muy pequeñita Pero igual me veía Sí La verdad Y de hecho Una vez me lo publicaron Hasta en Me lo publicaron Hasta en un diario ¿En blogs? Sí en un diario En el Dinamo ¿En serio? Ah en sé ¿Qué pasa? No es contacto No, acuerdo Esa sí que no me acuerdo Sí En el Dinamo En el Dinamo Oye parece que Estamos muy Muy hablando de nosotros Pero de verdad que No pero sirve Sirve a modo de presentación Sí Acá lo tengo Títulos Tan distinguidos Como el Santa Especial Navidad 2017 Y el Papa Fornicario De la Iglesia Católica Ya dijiste Fornicario También los zombies En Italia Del siglo XV Sí ¿Viste? Otro más Ahora llegamos al 22-13 Pero igual Pero mira Secundaria Chargon 10.000 visitas Si vos sí lo veían harto Si pasaste un canal chico Lo veían harto Vídeo filmado En Área 51 No Igual tenés Su dato Yo creo que En pos de eso Deberíamos dar Algunos datos De repente Algunos especiales Sí Puede ser Sí De hecho Sé que estaba pensando Que viene en octubre ¿Halloween? ¿Octubre? Sí, octubre Que en octubre Para Halloween Podríamos Podríamos aprovechar Podríamos aprovechar De hacer Algún especial Con el podcast Hacemos un especial Bueno, dependiendo De cómo le va Este A lo mejor lo vean Dos personas Y estamos Es que no sé Depende de que lo vean En YouTube Imagínate Cómo sería Esto Si tú no tuvieras Canal de YouTube Con 540 5.470 Suscriptores Ya No seríamos nada Bueno, ahora mismo No somos nada Es como sería En Twitch Bueno, aquí no hay nada Bueno, aquí no hay nada Si hay alguien que Claro Después borrar y todo Y decir Oh, aquí no hay nada Y es un Es kit publicitario Uy, qué jodos Brian, ¿sabes que? Como Como Eso Como confitrión Sí, lo sé Lo sé Lo sé Yo ahora me disculpo Y procedo A cambiar Pero no sin antes Contar otro chiste A ver, cuenta un chiste Se me olvidaron los chistes No, no se me olvidaron No, ya cuenta No, si ya Paraste tú Para contar tu chiste Cuenta tu chiste Por favor, cuenta tu chiste Escuchemos el chiste del niñito A ver Florerito de mesa Dale Ya, ya Ahora que te pusiste así Que siempre te ponía así Puta, siempre te lo has dicho Más encima acá en el mall Ya Ya, eh Más seriedad Más profesionalidad Vamos Ahora sí Que llevamos 24 minutos de nada Qué buen nombre Aquí no hay nada Buen es literal No, pero es que son una Sonrisa garantizada Esto es sonrisa garantizada Sí Si no se ríe Le devolvemos su dinero Qué dinero Qué dinero Qué, y a ti no te pidieron plata Para meterte a Twitch O me equivoqué de link Ah, pues sabés que En vez de meterme a Twitch Me metía a Twitch Con dos U En vez de la W No estaban mirándome ¿Twitch? No, pero Ah, Twitch Le pasó un amigo Una vez Que estaba No sé si que cheque En el Counter-Strike Tení Skins Sí ¿Y podías jugar por esas skins? Sí Ya, pues la cuestión es que La página Originalmente Se llama Hellcase Una de las tantas páginas Que es como un casino Virtual para Obtener skins ¿Ya? Hellcase O sea, Hellcase Hellcase No sé si le conozco O sea, le dijeron Le dijeron a un amigo nuevo Que no conocí Le dijeron Ya métete a A Hellcase ¿Ya? Y el loco lo buscó En internet Se metió a una página Y dijo Oye, ¿sabés qué? Está como rara esta página Y después le dijeron ¿Y a qué página te metiste? A Hellcase Y en vez de Hell Como infierno Era Helly Como helicóptero Así como Helly Y claro Salía en la primera parte de Google Si uno busca Hellcase En Google Sale en La primera La auspiciada Sale Hellcase Y si te metí Lo primero que te pide Es tu cuenta de Steam Igual la página Es rusa De hecho Si veis la descripción Está en ruso Y lo primero que te pide Es tu cuenta de Steam De ahí te deja entrar Hellcase La podís ver Y después te pide La cuenta de Steam Pero ya lo primero Y no dudó nada No dudó Hasta que después le dijeron Espérate La huevano puso su clave Ah ¿Pero puso la clave? Sí No, si puso la clave No, después la cambió Ah, ya Pero creo que Steam Tiene una 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 autenticación De dos pasos Y igual no hubiera Hido problema Pero igual Ah, pero ¿te igual te pide Poner un código De número? Sí Ah, yo pensé Que era mí No No Seguro No No Es que una vez Yo con esto Ya 26 26.47 Ya Ya, ya Perdón Ah No te la chucha Vamos a Vamos a censurarlo de nuevo Ya Puta Dije chucha Dije puta Y vamos Ya Dale Continúa 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 Por favor No Me da miedo hablar ahora No puedo Ya, pero aquí llegamos a que habíamos hablado de tu YouTube No Para que ser tan autorreferente La verdad es que YouTube lo dejé bien votado Era un canal chiquísimo Pero con una comunidad que era muy bacana Corto Igual era floreciente Era Sí De hecho una vez me Bueno No quiero contar esto porque Es un tema bien delicado Pero Eh ¿Está un gameplay? El funaito Me comentó una vez un video Ah, mentira Sí Lo pude buscar No me acuerdo cuál es Pero por ahí está ¿Y qué lo habíais etiquetado? Logro de vida O sea No, no quieras Por favor Uno de los mejores puntos ¿Y qué te comentó? Por favor Deja de etiquetarme Déjame tranquilo Por favor Sabéis que yo igual era medio rata Entonces no sé si A lo mejor puse mi canal En su comentario O Eh Bueno es que mi canal igual lo publicaban harto En O sea harto A ver weón Me veían Cien personas Pero yo siempre Lo como que lo publicitaba harto Y Ya te dije que me dejaras de comentar Ya Idiota Eh ya Eso me comentó Eso se puso Ya Eso no está No, pero en fin Con eso Y ahora Twitch Pero Nosotros habíamos transmitido en Twitch Me acuerdo Sí Es que sabéis que Lo bueno de esta plataforma de Twitch Es que Hay más libertad Hay Eso no más chau No mentira No hay más libertad Y Y aparte que Se Le está yendo mejor que a YouTube Porque YouTube ahora tiene tanta restricción Pero De hecho Una de las Razones de las Por qué dejé de subir Videbra Porque tenía Mucha Mucha Eh Censura Y te reclamaban Por todo Era súper feo Ya, pero para qué estamos con cosas Ahora YouTube Es un portal aburrido Eh, sí O no Sí Bueno, o sea Para los recomendados Igual que Porque te dan unos videos random Pero Pero está por ahí nomás Como No sé Antes estaba en un buen nivel Pero Ya Suficiente hablar de YouTube Porque YouTube Es El pasado Igual vaya a seguir subiendo cuestiones Así que Sí, no, sí Tampoco lo voy a hacer Pero Pero Twitch Twitch O sea Por lo menos Que esté en vivo La cosa No Vale la pena Igual que es bacán Porque Twitch Por lo menos Yo uso harto Twitch Y lo veo como Casi como Como si fuera una tele Lo dejo a veces reproduciendo Y me pongo a hacer la pieza O O mientras hago ejercicio También veo harto Twitch No Como veo harto podcast Lo pongo en el audífono Y lo escucho Ah, a ver No, yo no soy tan enfermo Ahí ya Pero Ya listo Pero una buena opción Oye, tú humillado No, mentiras Es que Es como que Te hubiera humillado Todo este Sí Pero que ese ha sido Siempre ha sido Siempre ha sido así Íbamos en el jardín Y tú Me insultabas Y me tratabas mal De repente Esteban Es que No es mi culpa Por ser tan rico Ah Sí Sí, es tu culpa Ah Ay, mira quién habla Qué cosa Ay, amiga Viste Si amor y obvio Síndrome de Estocolmo Hasta que usted Así que No, no No da para Para preocuparse Ese tipo de malos tratos Ah, ya listo Son cosas normales Que pasan Por su vez Son cosas normales Que pasan Oye, pero Una consulta Te estoy haciendo Una entrevista Este último Qué puta Que erís más interesante Que yo Qué les puedo contar Yo Todo el día Pero O sea, igual te acordás Cuando antes Nosotros Nos metíamos a YouTube Y nos poníamos a ver Videos raros Y cuestiones Sí De hecho Siento que antes Esa hueá de encontrarse Videos extraños Era muy 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 Como Demasiado Llega a ser Sí Pero Todavía hay buscadores Que 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 te permiten eso O sea, videos con pocas visitas Y son como videos caseros Pero de repente Hay algunos raros O en Reddit También hay una Ah, en Reddit Sí, sí Cachado De videos raros De Obscure Media Creo que se llama De hecho no sé si te acuerdas Pero Pero Hubo un video Que se hizo bien conocido Era un peruano Era un peruano Que Estaban como en una celebración Y Y se supone Que no esté al chanequi Bueno, este es un clásico Sí, obvio La gente que no lo conoce Por favor Busque al chanequi Y salía un cabro chico En pelota Corría Era muy bueno Salía un cabro chico En pelota Corriendo Se escondía Como detrás De una rama No sé si eran los primos Que lo grababan Así como el chanequi El chanequi Weón, qué horrible Y recuerdo que Esa vez que lo vi Lo vi como En el colegio En No recuerdo Qué Qué curso Pero estaba ahí Y recuerdo haber buscado Y el chanequi Era un duende Sí, obvio Entonces Le dijeron a un cabro chico Desnudo Que fue ese carajo Que ya corre Y nos escandalizamos Y ya Y así nació El chanequi Uno de los mejores ¿Sabís que? De cuando en cuando Yo lo busco ese video Weón, you want Como que me da la nostalgia Voy y digo ¿Qué será el chanequi? Y ahí está el YouTube Como hace 12 años subió Y tiene una calidad Imagínate Una cámara De teléfono En el tercer mundo De la década del 2010 De principio De la década del 2010 Bueno, era una mierda Sí, era como dos pixeles Corriendo Pero A mí me lo mostró Un amigo Esteban ¿Y sabés que a mí me dio susto Al principio? Porque si veía un cabro chico En pelota Va, perdón En pelota no Qué feo Desnudo Te asustas Más encima Se ve como borroso Parecía como un alien Y después Como que yo Parándolo Me di cuenta Es que por eso Eso le da la sustancia Por eso tiene Es mejor Porque Tú veías 144p Alguna cuestión Nada Se escucha Más encima Comprimía Es relleno el video Pero Es como el obedece Al amor Pero ese no era tan oscuro No No, no No obedece al amor No, lo obedece Es que la verdad La información que se tenía Era nula O entonces Uno como que especulaba Un montón de tonteros Sí O sea Era como entre amigos Que uno decía Oye Viste el obedece al amor No El video está maldito Que era como cuando decían Que Martin Manson Le habían cortado las costillas Para Bueno Usted ya sabe No lo puedo decir 34 minutos No lo puedo decir Porque voy a tener que editarlo Pero que hacía cosas Con su falo Sí Sí Y al final Era falso Sabéis que yo Ya me había convertido En un hombre Cuando supe que Ese costilla era falso Igual Me enteré hace como Dos años Oye ya 34 ya No O sea No una palabra Eso está permitido Está permitido Sí Tranquilo Tranquilo Ya voy a dejar Sigue nomás Pero Si yo Ya había crecido Ya Ya me había sentado Cuando supe Que era falso Bueno Son las cosas Que pasan En países Tercer mundistas Como el nuestro Oye Volvimos a hacer tres Mira Que buena Audiencia Que alguna persona Extra Más que tú y yo A menos de que tú Hay cerrado No 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 Está abierto Por favor Por favor No lo hayas Por favor No lo hayas Cerrado No no está abierto No pero Este es el inicio De una Fulgurante carrera O no Quién sabe Puede que sí Puede que no Como Irse la segura Mira ahora Estamos hablando Del lado oscuro De youtube Este video Va a quedar En el lado oscuro De youtube Va a quedar Con dos reproducciones Dos reproducciones Y diez mil De like Nadie va a saber Como Como a ti Se te suscribieron Como ochocientos Vos Ahí está Justo te tocó En el lado mal Un día Y ahí queda Oye pero chistoso Estoy puesto a buscar Alguna vez En youtube Videos O trataron De encontrar videos Raros en youtube Pero ahora Así nuevos No No Yo sí Bueno Mira Pero Como videos nuevos De Videos Últimamente Sí Videos recientes Y que te había Encontrado Mira la otra vez Cuando quería hacer Un video Me puse a buscar La ¿Cómo se llama Esta wea? La El hombre Polilla Y me salió un recomendado No sé si eso es real Una leyenda real Pero me salió un recomendado Del hombre araña real Y yo quedé como ¿Qué? Un hombre araña real Un cabrón chico de nubo En una pared El cabrón chico de nubo No, no era nada Era el mismo así Pero remasterizado en HD Adulto Oye el chané Que remake Sería muy bueno Ya Dale Por favor continúa Uta que te desvío la conversación No, no Lo mismo Si yo me acuerdo ¿En qué estabas? No, no entiendo No Que Allá pues Y salía el hombre araña Y yo como ¿Qué? Me metí Porque era un canal Dedicado al hombre araña O sea Avistamientos del hombre araña Y yo pensé como Ya a lo mejor Se da como un tipo Que la acosa Con disfraz de hombre araña Y me meto Y era una señora Con un A ver Estaba como Como en su sótano Era muy turbio Y hablaba de que A ella lo acosaba Era un hombre araña Pero él decía Que no era No era ninguna Como entidad Vista antes Sino que era de verdad Un hombre Araña Y que la acosaba En su casa Y que tenía miedo De que su esposa No le creía Y que ella veía Esta figura A veces rondeando El patio O que a veces La seguía Era súper cótico Y de hecho Había un video Que ella lo había grabado Desde dentro De su casa Así como por la ventana Y se supone Que se veía El hombre araña Y yo nunca lo vi Porque probablemente La señora está Un poco chalá Pero Pero el video Debe estar por ahí Yo nunca más lo vi Es rico Mira Pero Era como una confesión La señora estaba haciendo Como una especie De denuncia No La señora hacía Como vlogs Ah Del hombre De que la acosaba El hombre araña Sí Pero como vlogs Del hombre araña Como cuando pasó La cuestión de los payasos De que había enseñado Ya sí Pero con un hombre araña Pero era Era como Era horrio Porque de repente Como que mostraba horrio Sí Horrio De repente mostraba Como dibujo Y era Era perturbador Bueno Bueno Dejamos de ser Autorreferente Y vamos a hacer La referencia extra Pero Ya Estabes buscando El hombre araña Entonces Te encontraste Con el hombre araña De verdad Mentira Estabes buscando El hombre polilla Y te encontraste Con una señora Esquizofrénica Que está Denunciando A un ser nunca Antepristo Así interdimensional Qué lindo Que es YouTube Qué bonito Que es YouTube Yo al principio Como que me lo tomé A la risa Porque yo pensé Que de verdad Que estaba Que era como una joda No sé Que era bromita Pero después La señora Se puso como En serio Así como hablando Del hombre araña Y era como Video dedicado A el hombre araña Y era No Eso era feo Puta capaz Que fue una campaña Sumamente oscura Como para promocionar Las nuevas películas De Marvel Pero No surgió Después dijeron Y al final Dejaron a una señora Con serios problemas Mentales Creyendo que había Visto al hombre araña Justo fueron Con una señora Que era súper débil De 20 Se lo creyó Dos Leyó el guión Leyó el guión Y pensó Que era un informe Oye no Pero Después La dejaron pendiente Después le van a decir Ha escuchado El Capitán América Se va a cagar Este video Siento acasado Por Thor We Puta Para ver si cuaja Dicen los de Los de Marvel ¿Tú sabés Que mataste al Lee? ¿La señora? Ahí estamos Ahí estamos Lo resolviste Listo ya Chao Y no lo mataron Se murió Falta respeto ¿Y tú creí lo que dice? Sí Sí Yo le creo Le creo más a la señora Porque estamos con cosas Sí O sea Tiene Más sentido He creído cosas Menos creíbles Que eso Ay puta Que me dio risa La wea Pero Rara la señora Oye A propósito ¿Qué? ¿Qué mierda El hombre bolilla? ¿Y para qué lo estáis buscando? El hombre bolilla Es que yo me lo imagino Como superhéroe Y es como No a ver Puta ¿Qué hace el hombre bolilla? Puta Me tuve que haber Preparado No a ver Puta No me acuerdo muy bien Pero El hombre bolilla Era Es como un ser Que aparece Puta No me acuerdo mucho Pero creo que aparece Como cerca de un puente Y de hecho Hay una ciudad En Estados Unidos Que es como Dedicada al hombre bolilla Y hay como Un monumento Y de hecho En Google Maps Hay como una foto Donde sale como Un hombre así Frazado de bolilla En esa ciudad No, ese es un tema Es un tema ¿La investigación? Sí No es un superhéroe No es un superhéroe Listo Tampoco se busca Vamos a hacer una tarea Entonces Presentación Al próximo jueves Viernes Viernes Próximo viernes Live todos los viernes Hay todos los viernes Más encima Me querí Ya, dale Todos los viernes Vamos a tener Vamos a tener Que negociar Acordamos eso Brian Brian Ya está bien Ya lo hago solo Próximo podcast Aquí no hay nadie Sería bien vanguardista Aquí no hay nada Y después hacemos podcast vacío Aquí no hay nadie Dejamos el gráfico Ahí nosotros O sea, no hay nadie En la silla Ahora Es como por el ruido blanco De micrófono Aquí no hay nadie Nosotros conversando Nosotros meando Se escucha el fondo Estamos comiendo No me va a pasar Respeto para el público Podcast vanguardista Aquí no hay nadie Está bueno Aquí no hay nadie Me gusta como sonar Oye, espérate ¿Te diste cuenta Lo que logramos? ¿Qué cosa? Estamos hablando De las tres ¿Tres personas? No, no, no Imbécil Ha sorpresado Estaba hablando Del lado oscuro Y tú ¿Por qué me traes Ahí tan malo? Ya, dale, dale Y el siguiente punto Era hablar tonteras O sea, era el arte De hablar tonteras Ah, ¿verdad? Sí, ahora que hablamos tonteras Vamos a pasar al tiro Al otro tema El de la mente millonaria Porque ya hablamos Harta tonteras Pero Pero de verdad Mira ¿Te he cachado? Eso Bueno, te lo he mandado Por Instagram también Y quizás algunas personas Se la hayan encontrado Esas páginas como motivacionales Que tienen nombres Como Imperio Billonario Millonario exitoso Y ¿Por qué no hacen Es ser exitoso? Y yo creo que Mucho menos ser millonario Los admins de esa página Disculpa Pero Ya, igual Quizás motivacionales Pero de repente Te tiran una frase Es que ¿Sabís que? Eso yo te iba a decir Que yo no sé Cómo funciona O sea, a ver No sé qué chucha es el admin Porque nunca se muestra Y yo no sé Si el buen es exitoso Entonces ¿Por qué me vende Una cuestión Que se supone Que es éxito Cuando él Maneja una página De Instagram Bueno, qué exitosa Pero es que Él lo plantea Mira, el problema No está en que Lo muestre Como Que muestre Cómo ser exitoso Sino que lo ridiculiza Creo yo Creo yo O sea Es que Si no lo ridiculiza Él Nosotros lo ridiculizamos Y se ridiculiza Solo Pero igual Es que Las frases motivacionales Que tiene ahí Sí como Salud Porque tú y yo Seremos millonarios Más encima De repente Es como Doble toque Si este garage Va a ser tuyo Sí Es como Re miserable Para ganar Likes Para ganar No sé Pero ¿Cuál es la idea? Y de repente Algunas de esas frases Las pones con el fondo De Joker Y quedan igual De hecho Yo estoy seguro Que muchas de esas Cuentas empezaron Como riéndose De las otras Y al final Son exitosas igual Lo que nosotros Queríamos hacer Ah verdad El proyecto Que nació muerto Ah perdón Ya la cagué Ese fue El punto más bajo Porque nosotros Hicimos hartos proyectos Nosotros Para que lo sepa la gente Nosotros siempre Hemos tenido proyectos Pero nunca salen bien De hecho Este es el que mejor Ha salido Para que vean Este es el que mejor Ha salido Y está la guía En las cámaras Está la guía Y es lo mejor Que ha salido Imagínense Nah pero Por lo menos Dios se va a escuchar Y ¿Te acordás Cuando tratamos De transmitir Semenco? Se me acuerdo Estuvimos Nos pusimos de acuerdo La planificamos Igual bien Y no sé Qué pasaba Como que iba a transmitir La hueá se caía Después como que No entraba La partida Se me había tocado Yo lo transmití Ah también Sí se veía pegado Después no te pudiste Meter nunca más La partida Queríamos jugar Sin transmitir Espérate Primero Dijimos ya Transmitamos Me dijeron en Twitch Que no se podía Que no se veía bien Y todo Después dijimos Tratemos de arreglarlo En vivo No lo arreglamos En vivo Ya cortamos Dijimos ya Me voy Tratamos de jugar Entre nosotros Nunca te pudiste Conectar al server Nunca había Tratado antes Nunca pudiste Conectar Terminé jugando Solo Más encima Terminamos Hasta como enojado Así porque no salió Y después no sé Si te acordáis Pero dijimos Ya veamos La rutina Meruana Y después dijimos Ya Sabéis que Termina la transmisión Vamos A transmitir Una película En vivo Reaccionemos en vivo A una película La película El bombo fija Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en Youtube En un momento Cuando hicimos Esta transmisión Antes yo había visto Y estaba en Youtube La película completa Ya Y fuimos La fui a buscar Y le dije Oye Christopher Sabéis que borraron La película Y nosotros Como vaya Al final Decidimos ver Una rutina Del bombo fija Así que Estaba totalmente Una rutina Del bombo fija Y después Tratamos de verlo Por Watchtogether Una aplicación Que está por ahí En internet Y se la guiaba Sería horrible En el feed Bueno Nunca nos ha pasado eso Nunca Así que de ahí Nos dimos cuenta Que debíamos dejar De perder el tiempo Y dejamos de hablar De hecho ese día Así que fue como Ya Como que nos fuimos Enojados Tristes Nos fuimos todo mal Pero la parte De la película Del bombo fija No me acordaba Es que fue gracioso Porque dijimos Como ya Si nada resulta Vayamos a lo básico Que es transmitir Una pantalla Lideral transmitir El navegador No resultó No pensé nada Tampoco El internet Oye Que fue frustrante Saber De hecho Me sorprende Que esto vaya bien De verdad Me sorprende mucho No sé En algún momento Se va a cortar Con nuestra suerte Ahí va No voy a querer Subir a YouTube Y la buena No se va a poder Si A propósito Estaba viendo Los canales Recomendados Acá al lado Está el corcheo Transmitiendo Mira Como vamos A competir Con gente Tan Como High Definition Oye Ahora nadie Nadie ve High Definition Nadie O sea Poca gente Pero salen 2000 personas En vivo En Twitch Igual que ahora No sé Igual piola Pero yo me acuerdo Que en su momento Era en Angit Cuando tenía como Tres años Igual En Angit O cuando jugaba Con Bardo Una vez jugué Con Bardo Que en Battlefield 3 ¿Tú? Sí Pero se metió Un surfer Y yo dije Ya este surfer Se metió Y ahí me metí yo Y ahí estaba Bardo jugando Y todos los rodeaban Así en el team Me acuerdo Imagínate Bardo Antiquísimo Que vintage El Funaito El Funaito No sé Si contarlo Pero sigue vivo Por ahí debe estar El compario Sí Ahora es un Antiguo recuerdo Te doy cuenta Que nos desviamos El tema Estamos hablando De las mentes millonarias Yo te iba a plantear algo Ya Dime Si esta cuestión Le va bien Te propongo Nos propongo Nos proponemos Nos ocupar Palabras Perdón Que traigamos A un admin Sí Comunicadores de visual Que traigamos Un admin De mentes millonarias Y le hagamos Y le hagamos Una entrevista Ya Y bueno Nos vamos a reír No No Mira Esto nosotros lo burnamos Pero hay que ser realistas Y igual Son emprendedores En una página De Instagram Pero Pero a lo mejor Igual Te imagináis ¿Son exitosos De verdad? Todos Todos los que tienen una Guau Te imagináis Sí Sería loco Bueno Te imagináis Descubrimos una cuestión oculta Todos Pero a todos Les va muy bien Son súper exitosos Tienen una empresa Tienen esos autos Ellos toman la foto Que suben Claro Sí Obvio Todo el rato Pero Yo creo que Lo más probable Es que Hace a gente Que ve Camionetas Para vivir ¿Cómo? Gente que Trabaja Robando Casillas postales Ah O sea No sé Imagínate un trabajo Miserable Ya Vamos Bien Los gitanos Los gitanos Los gitanos Listo Bueno Los gitanos Y no sé Bueno Sí Dale Dale Te imaginás ¿Te imaginás Que sean puros gitanos? Ya Pero que todos Sean igual Así Pero son exitosos Oye Si los gitanos Igual son exitosos Uno como que los mira Huey que están Pasados Ya 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 No Ya era broma Un saludo A tus hermanos Sí Un saludo Que hermano Era broma No quise decir eso O sea O sea Sí lo quise decir Pero no Esto no es serio Me moría Gana decir Ya perdón Aquí te corregí Bueno En el centro de Serena De repente en la plaza Se llena De gitanos Se llena Demente en millonaria Quizás sea lo mismo Todavía no sabemos Quizás las carpas Tienen computadoras Quizás estamos desvelándola O quizás no En verdad estamos hablando Pura estupideces Porque aquí No hay nada Listo Chao La corto Sabes que podría tener sonido No pues para la otra Tenés que tener un jingle Es que por eso Porque sea más entretenido Mira Tú mientras entretenes Entretenes a la gente O sea Youtube Porque esta cuestión No vamos a ver Youtube Vaya a buscar No Pero veámoslo después Por favor Es que tengo un micrófono Que hace unos ruidos muy buenos Tengo unos micrófonos Que hacen son sonidos muy chistosos No Pero cómo lo vayas Cómo te vayas a ir Ya listo Entonces se va el Christopher No ya No 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 Un aplauso Un aplauso Ya Mire más encima se fue Estoy acá weonado Ah Oh ya Qué terrible Bueno Entonces Eso Mente en millonarios Pero puede ser Que lo entrevistemos En algún momento No y yo no creo Yo supongo que en algún lado De podcast ¿Cómo? Dale ¿Cómo no? Dime Subir esta cuestión A un lado de podcast Interesante ¿Cómo qué? Todavía no tenemos plata Para hacer un canal RSS No No pienso pagar por un No pienso pagar por eso No pienso pagar por nuestra propiedad intelectual No Si esta cuestión la quieren prostituir en algún lado Que lo hagan Están en libre Eh No sé cómo se dice Disposición 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 eso No sé hablar weon Comunicador Sí ¿Quién lo tiene? Títulos Tecnología Ahí la dejo Tecnología Algún día Vamos a explicar lo de tecnología Bueno Tiene un problema con la tecnología Yo creo que deberíamos explicarlo ahora Para que me conozcan mejor Es una talla que se va a repetir Ya yo se los voy a contar Resulta que en el colegio Porque nosotros íbamos en el colegio Hasta que este hombre decidió irse a las Bahamas Ojalá Es broma Te fuiste a Concepción Pero es parecido No, no es parecido Parecido a las Bahamas Igual de Kuma Que las Bahamas Bueno Las Bahamas Súper Kuma Igualito Pero por lo menos no viví el talcahuano Mentira Viví a la mitad Como 50-50 Listo, listo Ya, listo Listo Ok, vea Da mi dirección entonces Pues listo, ya Sí, pues hay cachado Al lado de donde Ya, no Está ahí nomás ¿El sushi? Ah, era bro No, verdad Ya, ¿puedes contar las weas? Cuenta, cuenta, cuenta Ya, les voy a contar Cuento corto Cuento corto Que teníamos que hacer una portada Para clases de tecnología No sé si alguien se acuerda ¿Pero en qué curso? ¿En qué curso estábamos? No, me acuerdo Es que me voy a acordar Bueno, yo me acuerdo No, weón Si éramos chicos No, mentira No como en octavo Más chicos En octavo Y octavo básico Pónerle 13 años Los dos, ya Terrible pago Igual que ahora Pero más pude Ya Estábamos Y tenemos que hacer una portada Y era dibujar Era el típico ejercicio Donde Las personas que eran buenas Para el arte manual Le iba súper bien Y lo hacían sin esfuerzo Y lo que Éramos horribles Para el arte visual Ahí estábamos escribiendo Poniendo cositas Papel lustre Y nos quedaba pegado En los dedos Después todo el stickfic En los dedos No sé cómo Nunca pude dejar De hecho hasta el día de hoy Cuando pego con el stickfic Me queda en los dedos Con la gotita Con la gotita Si los dedos pegados Como terrible ñurdo Bueno La cosa es que Ya Tú estabas Haciendo lo tuyo Pues ya también hice mi portada Le entregué La terminé Y como estaba Estaba desocupado Fui a ver al Christopher Fui a ver su cuaderno Y le pregunté Oye ¿Cómo va tu portada? Recuerden La clase es Tecnológica Tecnológica Ya Ya Vi su cuaderno Y decía Clarito la portada En letras grandes Como Cada una de Cada una de esas letras Había sido esta Con esmero Y con cuidado Por mi amigo Y decía Clarito Tecnológica Tecnológica Y yo le digo Yo le digo Oye Pero ahí dice Tecnológica Y tú me mirás O sea Tú como que te parás Y estabas haciendo algo Y parás Y decís Uy Tenés razón Increíble En ese momento Nos largamos a reír Como unos buenos Quince minutos Yo creo Lo más tonto Que yo me miré Porque no No solo escribí Tecnológica Sino que también Lo adorné Le puse Unas fotos Y por eso Cada una de esas letras Quizás te metiste Tanto en las letras Que te olvidaste De que sobraba Pero es que Miraste en cada una De las letras Imagínense La O Que sobraba Súper bonita Igual que la otra Tecnológica 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 Y un guión No lógica Porque seguía abajo Si me acuerdo Oye Yo he tratado De buscar ese cuaderno Y no lo vi Yo no sé Dónde está Uy Qué buena anécdota Bueno No sé Si será bueno En verdad La gente lo juzgará Por lo que pesa Pero muy buena A mí me gusta Es que yo Sabes que Mira Yo voy a contar Esta cuestión Pero eso me olvidó Yo soy tonto Porque O sea No solo no sé escribir Sino que a mí Me pasan cuestiones Que son súper ¿Cómo lo explico? Tontas Mira Te voy a contar una vez Son absurdas Eso Son absurdas Por ejemplo ¿Ah? Son absurdas ¿Qué dime? No dale No te voy a contar Por ejemplo ¿Te acordás Ya sabés que se me olvidó La clave de YouTube? Se me olvidó la clave de YouTube Y borré YouTube Y más encima Lo contaste Re casual La otra vez Era como Sí Teníamos como 14 años ¿No? Y todo pasó Cuando estábamos Como igual de chico Sí Me dijiste No sé Si tenía un canal de YouTube ¿Y qué pasó? No Que se me olvidó La contraseña Y lo borré Así como re casual Sí Siempre me pasa Y la otra cuestión Además soy como inoportuno La otra vez estábamos Con mi borola Y estaba en su suelo Cuidado Con la cuba Igual fue Yo estoy seguro Que ella no se acuerda Pero yo siempre me acuerdo Porque me dio tanta vergüenza Y estábamos en su auto O En su casa No me acuerdo Estábamos como hablando cuestiones Y tiran como una talla Y yo le devuelvo la talla Así como No sé Dijeron como Christopher Pero parece que te duele la cabeza A lo mejor Está ahí Está ahí enfermo De algo Yo los que mirando Le dije Sí Tengo sida Pero de broma Así como Una tallita Un silencio Horrible Yo los que mirando Y como que la gote Yo creo que La gote está acostumbrada No sé Dije el nombre No importa Tu bolola Tu bolola Y a cero no ni más Dale Los números de tarjeta de crédito Al principio son reales Cambien el 21 por 2 Y ahí tienes los datos Ya que estamos Digo yo Ya Dale Ay 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 Y Puta se me olvidó Ay señor Ah ya pues Tenía sida Ya Eso yo dije Pero porque era Broma Tallita Y yo creo que Ella está tan acostumbrada Que se rió nomás Pero los papás quedaron como ¿Qué? Y Yo creo que Con mi expresión Como que traté de explicarle Que era broma Pero no No se entendió No se entendió A lo mejor todavía creen Que tengo sida Me imagino Al Cristo Pero así Haciendo unas morisquetas Medio raras Así como Así como Medio riendo Está Está bueno El chito O no se grita Tengo sida Ah Mira que herida enferma Pero no es chistoso No es chistoso Tener esa enfermedad Sino que Fue chistoso La manera que lo planteé Porque Fue estúpido Era una estupidez Eso fue chistoso No porque Era chistoso Fue la primera cuestión Que se me ocurrió No sé Seguramente estaba viendo Alguna noticia Eso Y se me ocurrió No Mal Ahí yo me equivoqué Perdón Ya recuerden gente Cuando estén con su suegro Recuerden hacer un chiste De mal gusto cada vez Para marcar terreno Para marcar superioridad Y tendencia Como tú De vuelta Paco Quimbo Exacto Justamente Es que en chat Escribieron De vuelta Paco Quimbo Igual Tontito Tontito Funaito Si te deberían Mandar de vuelta Paco Quimbo No estoy name Ay seguro No te gustaría Volver amigo Ay si amiga Ya pero no nos pongamos Sentimentales Pues amigo Acordás cuando te ponés Encima mío Ya pero te ponés Gay ¿Quién dice que es malo? Lo único que no soy No pero tú Lo plantees de una manera Que no corresponde Porque a mí me incomoda Oye si vamos a dar La regla del chat ahora No hablar de Huevito Rey Ya No hablar del Misterio tampoco Ya Yo Aquí Aquí mando yo Ya empezó Por ahí Aquí mando yo Como Hitler Ya Claro como el corchet Oye el corchet Estaba transmitiendo en vivo Bueno Vayan a verlo Vayan a verlo nomás No estoy perdiendo tiempo acá La paz que lo detengan de nuevo No estoy perdiendo tiempo acá A lo mejor Se lo están llevando de nido Y nosotros estamos acá Charlando por esto entero Pero esto es el lugar más tranquilo Yo creo que no me van a llevar Los pagos La PDI quizás Pero no he visto nada en la puerta Por lo menos lo escucho Si es que llega Si no Bueno Y te llega una patata Toda la cara Me llega una patata Voladora Así como de frente Y no los veis En la cámara una patata Uno de los mejores momentos En el internet chileno Creo yo En los últimos tiempos Es que ya llega un momento En el que tiene que ser Tan absurdo Tan absurdo Que una canción real Y en vivo Y a potopilado Es que por eso Ya Mira por ejemplo Tenís momentos Clásicos de YouTube No sé Por los primeros videos De Bardock Y eran como súper tranquilos O sea ya se enojaba Pero era todo dentro del control Pero ahora llegamos A un periodo tan Post vanguardista De que Lo que entretiene a la gente Es esperar que un tipo Que tiene algunos problemas mentales Creo yo No tiene varios Salga de temiño O haga alguna estupidez Pero imagínate Uno de los mejores momentos De Twitch Chile En Quizás de las transmisiones En vivo En Chile Este año Fue la detención De ese tipo Que horrible Y no fue nada Fue un momento De tremendo estrés Para él Y viste Espérate Escuático Porque ese Yo no vi el live entero Yo vi como fragmentos Pero es como una degeneración Horrible Que tiene él Durante todo un live Es como que Estuvo El inicio del live Cuando salió de rehabilitación Baja Baja Y después cuando Estaba todo pelado Detenió Estaba fome Estaba como tranquilo El corchea Viste Si la gente Espera La gente Va al corchea Para que Para que haga algo Va a ser algo estúpido En algún momento Y lo grabé Y tú decís Ya Yo estoy ahí Poniendo música Que fome Pero estaba Puto pelado Ni poniendo Puta Quizás Estaba puto pelado Ni un brillo No Si uno Si uno aquí Quiere ver fotos Miren Es broma Yo estaba anotando El minuto Para censurarlo Si El fondo Era como una cárcel Si Era como una cárcel Capaz O como el huevito rey Bueno Más encima El huevito rey Está preso No Este año Es surreal Y cuando fue la pelea Del huevito Con el Puta Dijimos que no iba a hablar De huevito Pero Es que Si me carga de ser los huevitos Es como un cariño Me da asco Es que Date cuenta Si Es como tan Tan absurdo Tan surreal Antes era todo controlado Al punto al que voy Es que antes era Todo controlado Como Ya el editor de contenido Es El que Controla Su mismo contenido Pero ahora Tenemos personajes Cuyas vidas Son tan Extrañas Que ellos Ni siquiera están en control De su contenido Sino que muestran su vida Y como es tan rara Ahí tienen las vidas ¿Me entendí? Por ejemplo Mira el misterio Lo funaron Murió Jujito Rey Está en la cárcel Está en la cárcel El choche Tiene los problemas De siempre Y no puede controlarse O sea Lo último Eso de Aquí mando yo Como Hitler Fue de verdad Porque No era Tu Tampoco Lo El corchea Tampoco ¿Cachai? Y antes ¿Quién era El soda El bardo Y todos esos tipos Que hacían sus lives Y mostraban su vida Pero dentro de los límites De lo que ellos Podían controlar Ya pero igual Puede que ahora Se haga más conocido Porque Las redes sociales Son mucho más Como más Más rápidas Por ejemplo Antes que el soda Se hiciera viral Costaba caleta Creo yo Quizás Es que igual Es menos esfuerzo Quizás sí Pero es menos esfuerzo Ya pero nos pusimos En la parte teórica La cosa Es que Es raro El internet Y más encima El contenido de Chile Los contenidos Es que en Chile No hay contenido De hecho Este podcast Es el único contenido Mentira No mentira Porque estamos con gusto Esta cuestión No va a llegar a ningún lado No va a llegar a nada Va a tener dos vistas Y chao ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó No Que era un buen podcast Y aquí terminamos Bueno Nos vamos No Bueno sí No en un ratito Pero Se me olvidó Ah no No Que YouTube Chile No tiene No tiene contenido Según yo Ahora ya no tiene Ya pero que YouTube internacional Nadie tiene contenido Sí No hay buen contenido Internacional Creo que España Tiene buen contenido Internacional Pero es que Mira los videos Y de hecho Lo que más me gusta Ver de repente Es consumir contenido corto Así como El único momento En el que veo ya Como videos más largos A menos de que sean documentales Lo cual no es un fenómeno De internet Sino que es mucho más Sí Pero ahora internet Para lo que yo lo veo Son contenidos cortos Historias TikTok Vine Si son antiguos ¿Ceche? Pero hasta ahí no ¿Ceche? Sí Sí, perdón Entonces No Yo creo que no tiene Nada de contenido Puede ser Si hay que Recién Antes de empezar A Casos Ah Eso De veras Que los casos De crímenes Esta gente Que hace Investigaciones De crímenes Como que la rompen Mucho Y de hecho Yo los veo harto Porque lo hacen bien Dross Creo que empezó Haciendo eso Pero lo hacía Bueno lo hacía De su manera Pero no No extendía más Allá la investigación En cambio ahora Están saliendo youtubers Que hacen Casos de crímenes Pero hacen una investigación Eso es como la nueva ola Hacen como una Una cuestión tan Profunda Que es como Investigan Chuta Investigan harto Se dedican Ven cuestiones Hacen videos de una hora Una hora y media Y se ven mucho Y por eso siento que ahora Dross se está quedando atrás Y todo eso Youtuber Por ejemplo Mephisto Tiene videos de una hora Pero los ven harto Los ven harto El argentino Bueno entonces igual Quizás en algún punto Se genera El contenido Y en otro Sube Si Yo creo que depende Si es como si Pa Así como este podcast Que te da Y te quita Porque aquí No hay nada Música Que te da No no hay música Todavía no hay música No hay música Lo podéis poner en postproducción Si queréis No todavía no 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 hay No hay No hay presupuesto Para 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 Ah Ah Si pues aquí Youtube es súper inestable Eh Da y quita Da y quita Lo bueno Es que Este podcast Va a estar Disponible aquí En Twitch Va a estar Disponible En Youtube Y Nada más Así que lo van a poder ver Cuando quieran Y espero que Eh Porque en Twitch Se supone que va a ser Más Va a ser un proceso Más largo Pero confío De que cuando lo suba A Youtube Va a estar más Como que se va a firmar Un poquito más Igual esto va a estar Cortado por clips Porque quiero Hacer secciones No sé si me da el tiempo De editarlo Pero quiero Seccionar bien Para que no sea tan la doce Y a lo mejor poner clips De tres minutos De dos Que hablemos de Como los highlights Como Claro como los highlights Oye Después pone el del hombre polillo Uy que estuvo bueno Eso ya Ya estamos decidiendo Los highlights Pero Si eso lo compro El hombre araña Si no Si Hay bastante Bueno Yo creo que El promedio De cada live Y cada podcast Va a ser Con una hora Como lo estamos haciendo Una hora Una hora aquí No sé por ahí Porque dos horas Ya siento que es mucho No No O sí No 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 Mucho Recuerda que El rango de atención Mío es como De 10 minutos Así que Está 10 minutos extra O sea Una hora es muy largo Sí ¿Viste? No se puede No se puede No se puede Así no Si esto es poco profesional Tenemos Pensabilidades de familia No seamos No seamos realistas No seamos Absolutamente Y de hecho Me gustaría Traer Listo Lo cortamos Mentira No que me gustaría Traer a más gente Y que pudiéramos Hacer como una conversación Así Bacán De hecho Estaba pensando A lo mejor Traer distintos Estudiantes De distintas áreas Y mostrar Y hablar De cómo Hacen Cómo Se preparan Y qué tienen Para decir Cuestiones así Ya Como que ya Bueno Eso lo cortamos Sí Tenemos planes A futuro Quizás Este sea La única El único podcast No, no Sí Va para futuro Y por eso Si a la gente Le gusta Ya Tontito Sigue Por eso Si a la gente Le gusta Que comente Abajo en YouTube Porque esto Se va a subir a YouTube Quizás yo te puedo matar Ya sí ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Ya, dale No, es que no puedo Hazelo 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 Tú Por favor Dale Ya ¿Querés que hable? Dime tú Listo Ya No, no Te voy a dar el honor Sigue hablando Por favor Amigo No, no Ya no creo Ya la cosa Es que lo vamos a subir Listo ¿Quedaron contentos? Excelente ¿Pero por qué erís tan pesado? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Está la weyita que quiere? ¿Dónde está? A ver Dígame ¿Eso o no es? ¿Este es el contenido que quieren? ¿O qué? Súper cortante Te imaginas Y así tú me vas a preguntar Y sí Ya no Ya terminaste tu show Ya Muchas gracias Esta cuestión Se va a subir a YouTube A menos que se va a caer la batería Esto se va a subir a YouTube Pueden comentar Si les gusta Y ¿Qué les gustaría ver? Porque Y compartirlo Por favor Compártelo Está en YouTube YouTube No sé cuánto Es de Crisal Está acá abajito Y el canal de Twitch También va a estar acá abajito Que vamos a hacer live Todos los viernes Todos los viernes Gracias Así será Sí Con una sonrisa Ahí estoy sonriendo Sí Porque Nosotros Brian ¿Qué somos? No, no, no No es así Aquí ¿Qué hay? No somos nada Sino aquí ¿Qué hay Brian? Pura no Porque Aquí Somos No Aquí No ¿Cómo era? Puta Lo juego Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿A dónde? Ah Ah Aquí no hay nada Sí Aquí no hay nada Sí Eso Muchas gracias Nos vemos En la próxima Un saludo a todos Soy Sí, así se acaba ¿Quiere decir algo Brian? Ah No, nada Que les vaya bonito Vayan con cuidado Caminen por la sombra Y con mascarilla Porque recuerden Que el hombre bolilla Puede estar a la vuelta De la esquina Guau Un saludo a todos Soy TheGrisAlfa Y Adiós Y yo Dale Te estoy grabando Di tu última frase Dale Aquí No hay nada Nos despedimos Ah Apenas No Y el hueón tonto Lo voy a poner en blanco y negro Para que se vea más absurdo No hay nada Bien No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada De la esquina